Pues aquí empezamos con un 10 de copas, es decir, ya llega el momento de tener que tomar una conclusión, ¿sabe? Le haces muy feliz, muy feliz. El pensar de que tenerte a su lado, el poder formar una familia, es algo que le encanta, algo que le encanta. Sin embargo, aquí estoy viendo que se encuentra entrampado en una circunstancia como que piensa que no puede escapar de ahí. Pero esto es más bien un victimismo porque en realidad esto es todo mental, ¿no? El no poder escapar de ese lugar. Es una persona que tiene una gran responsabilidad en todo lo que hace. Entonces, pues lo que estoy viendo es como que necesita tomarse un parón, un descanso, antes de continuar hacia adelante. Vamos a continuar. Bueno, pues al final esto es como está siendo guiado o guiada para que tome una determinación sobre realmente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque ahí hay un parón, prefiere parar todo, armonizarlo, estar totalmente seguro o segura antes de dar un movimiento, antes de liberarse de algo porque está buscando liberarse de alguna circunstancia y al mismo tiempo poder prosperar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar en una circunstancia de muchas inseguridades, tiene muchas inseguridades, muchas inseguridades. Sobre todo en la circunstancia de muchas inseguridades, ¿no? Sobre todo en el tema material. En el tema material, ¿por qué? Porque es una persona que le gusta hacer las cosas bien y es como que quiere cuando dar el paso, pero que sea un paso en el que realmente te pueda dar todo lo que te mereces. Y vivir los dos con muchísima abundancia, tanto de amor como tema económico. Sin embargo, en este momento es como que está bastante insatisfecho o insatisfecha, el cual necesita esa tregua, ¿no? Ese, guau, va a pararse un poco antes de hablar contigo y quiere decirte algo con muchísima delicadeza porque eres muy importante para él o para ella. No sabe cómo decírtelo. Entonces, está bastante preocupado, preocupado por esto. Más que nada por vuestra prosperidad, porque quiere estar con total seguridad de que realmente te puede dar o podéis tener lo que os merecéis. Vamos a continuar. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, aquí por lo que estoy viendo, esta persona está en un momento, como podrás ver, de muchísima lucha interna, muchísima. ¿Por qué? Porque quiere tener una felicidad, quiere ser feliz, quiere formar esa familia. Sin embargo, está con esa circunstancia de que no tiene la confianza suficiente para dar un paso más allá. Posiblemente le hayáis estado hablando sobre dar un paso más allá en vuestra relación y para que no tengas desconfianza o para que no te sientas con desconfianza hacia la persona de tu interés, no sabe cómo decirte de que no es el momento para ello. Más bien, tendrías que tomaros una pausa para poder hacer las cosas bien a un futuro. Entonces, se está comiendo la cabeza de mala manera porque dice, bueno, ¿y cómo le digo que un paso más allá no? Y esto le está dando vueltas todas las que puede y más porque tiene miedo de que tú tengas esa decepción y no puedas ver con claridad que esta persona está en un momento de que se le está acumulando esto. Es como, ¡buah! Se le hace grande, le queda grande. El poder avanzar un poquito más es como que no está en el momento adecuado para atreverse a ello. Por eso tenemos aquí el diablo, ¿no? Aquí hay un bloqueo. ¿Un bloqueo hacia dónde? Hacia poder tener la unión. Hacia poder estar haciendo planes. Porque si estás hablando con él o con ella de hacer planes a vista un futuro ya de tomarse en serio, pues, o una boda, o irse a vivir juntos, dar un paso más allá, ya te digo, ¿cómo va a estar haciendo planes de boda? ¿Cómo va a estar haciendo planes de boda? Tendrá que pedir ayuda a los demás porque no lo tiene claro. Y no se siente con ganas de tenerle que pedir nada a nadie. Bueno, esto no significa que no te amen. Porque esta persona está enamorada de ti porque si no estuviera no estaría comiéndose la cabeza. Además, hemos visto a los enamorados. Hemos visto que quiere dártelo todo y que no te falte de nada nunca. Pero está ahí con un victimismo bastante importante como si no puede, ¿no? Lo que tú ves con tanta claridad, esta persona no lo ve con tanta claridad. Por eso está con ese conflicto. Es como que no lo ve. No lo está viendo. Incluso esto le está dando un poco incluso de depresión, ¿eh? Mira lo que te estoy diciendo. Al final, está claro que va a tener que tomar una decisión. No puede tener esto parado tanto tiempo. Es decir, aquí tiene que tomar una decisión y es su responsabilidad tomarla. Pero quiere tener las cosas claras. Porque sin tener las cosas claras, esta persona no da un paso hacia delante. Vamos a ver. Veo que esta se aísla. Es como que se adentra mucho en su interior. Le da muchas vueltas a la cabeza. Necesita buscar respuestas. Necesita hacer las cosas, pero hacer las cosas bien. Necesita respuestas. Necesita luz. Ahora mismo no lo está viendo. Y sin embargo, está siendo totalmente guiado o guiada. Porque ahí tenemos la estrella. Es decir, está siendo guiado a que tome la decisión, pero le cuesta tanto. Es una persona que se piensa y se repiensa todo muchísimo porque... Es que necesita luz. Necesita tener la seguridad suficiente. Porque para esta persona es una responsabilidad. Ahí está ese bloqueo y se está acumulando esto. Se le está haciendo una bola. Sin embargo, aquí hay una gran oportunidad y posiblemente no la está viendo por lo que estamos en este momento analizando. Ahí tenemos el emperador, pero el emperador ahora mismo es como que se le cae todo al suelo. No tiene la lucidez que necesita tener. Es como si todo lo que ha construido hasta este momento le viniera al suelo. Sin embargo, esta persona veo que vive en una casa en donde no siente placer para nada. Porque aquí vemos la casa, aquí vemos las copas totalmente vacías, este perrito ahí en el jardín, aburrido, aburrida, satisfecho de esta situación. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere? ¿A qué tiene que abandonar a alguien? ¿O aquí hay alguien que puede abandonarle? Siente una gran pérdida, una gran pena, en el que finalmente aquí vemos una circunstancia de desilusión. Y el juicio con esta emperatriz. Te va a estar desilusionando esta persona, veo que te ha desilusionado. Que tú date cuenta, sois una pareja perfecta, la emperadora y la emperatriz. Sin embargo, a ti te veo con muchísimas dudas porque esta persona no está con la seguridad que tú sí para poder tener una relación. Y esto veo que eres tú quien va a decidirse, a esta persona le entristece mucho. O sea, te veo que le vas a estar diciendo, vale, si no eres capaz de continuar con esta historia, mejor lo dejamos. Te veo con muchísimas dudas y en una circunstancia de decir, necesitas tener la claridad suficiente y ya esto se acaba. Y necesitas honestidad. Es decir, veo que tú quieres que esta persona sea honesta contigo. Que deje de estar a la defensiva como si esto fuera una lucha, como defendiendo algo, como si fuera a perder algo, ¿no? Muy preocupado, muy preocupada, totalmente insatisfecho, insatisfecha, en una torre. No está con la seguridad que necesita para poder tener una relación, para adentrarse a ir un paso más allá en lo vuestro. Se lo piensa muchísimo, muchísimo. Y esto evidentemente a ti te decepciona y lo sabe. Que te decepciona y sabe que te puedes ir. Lo sabe perfectamente. Pero incluso sabiendo que te puede perder, no da el paso más allá. Está totalmente, pero el motivo es porque está totalmente bloqueado o bloqueada. Ahí tenemos el sol. Las cosas pueden cambiar, ¿eh? Porque la luz que está buscando finalmente la va a estar encontrando. La solución con esa justicia que dice, ya no puede continuar más así. Esto hay que tomar una decisión. O se toma una decisión o todo se rompe. Una decisión para bien o para mal, pero hay que moverse. Y ahí está el loco. Una carta que dice, como una persona que se despreocupa, se quita la máscara. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si finalmente veo ahí que está con muchísimos recuerdos, echando de menos muchas cosas. Y la confianza total. De que podéis hacer las cosas bien. Veo que le gustan mucho los lujos. Y quizás cuando le mueven de su zona de confort es lo que le desestabiliza un poco porque no sabe hacia dónde va. Sin embargo, veo que va hacia un cambio positivo. Aquí tenemos el carro. Todo se acomodará como se tiene que acomodar porque te ama profundamente. Las luces llegan al final, llegan esas luces. Todo se acomoda. Y ahí está finalmente el decir, pues venga, pues vamos a crear un hogar. Vienen cambios muy importantes. Muy importantes. Pero el pensar que te puede perder, el tú decir hasta aquí hemos llegado. Y esta gran pena que se le acumula es lo que le hace recapacitar de que realmente estaba haciendo un drama. Y tan dramático no es. Y que realmente sí que puedes dar un paso más allá. Por eso viene ese cambio radical. Viene el momento de tomar acción. De entender que realmente sí que puedes hacer una vida juntos. Y amarte. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy inteligente, con muchísimo talento. Y puedes hacer grandes cosas juntos. Aquí veo que hay mucha riqueza espiritual. Mucha riqueza. Veo que esta persona es alguien de éxito. Y tú también. Tú eres una persona con muchísima prosperidad. Una persona muy generosa. Por lo tanto, todos estos cúmulos, todas estas energías tensas desaparecen. Y ahí lo que se va a estar manifestando es que tenéis la fuerza suficiente para hacer ese cambio. Así que llega mucha prosperidad. Aquí me vuelven a hablar de la casa. Y que ahí empieza de nuevo esa aventura del amor y esa unión. Así que vas a poder estar haciendo todos los planes que quieras con esta persona. Porque se da la vuelta a todo y lo que parecía que no iba a ninguna parte, finalmente pues vais a tener esa relación. No quiere perderte. Y si eso significa tenerse que arriesgar, pues bueno, se arriesga. Porque sabe que contigo tiene un gran apoyo. Que eres una persona con una gran inteligencia. Y le puedes estar ayudando en todo lo que él o ella necesite. Es decir, está en los dos con muchísima prosperidad. Y es una pelota que se había hecho, que no va a ninguna parte. Ahí os veo celebrando, haciendo proyectos, celebrando. Compartiendo con los demás. Muchas ilusiones. Y ahí viene una fase en la que vais a estar con muchísimo placer los dos muy inspirados. En cuanto al amor de pareja, vais a estar ahí los dos como dos caramelitos. Y bueno, pues ahí, como bien estábamos diciendo, llega un momento de manifestar el amor. Y con la manifestación viene una gran construcción entre los dos. Vais a estar construyendo los dos juntos este gran amor. Con mucha satisfacción porque los dos vais a estar receptivos. Los dos. Por igual. Que es lo importante. Porque en una relación, cuando hay una persona receptiva, pero la otra no lo está. Pues apaga y vámonos. Pero no es el caso. El caso es que, aunque veo que has tenido que pelear porque no se atrevía. Finalmente, pues el amor es mucho más fuerte y a pesar de que habéis podido pasar o estáis pasando un mal rato, todo se da la vuelta y viene a favor. Porque el sol nos está dando la confirmación con la justicia de que sí, que finalmente esta relación se va a estar dando. Estáis muy unidos. Vamos a continuar. Bueno, tú eres una persona muy generosa. Esa persona, desde luego, que has tenido una gran lucha y has tenido que discutir con esta persona para poder tener la familia, desde luego, pero finalmente esa belleza que hay en tu interior, ese amor tan grande que tienes por esta persona, finalmente se muestra porque la batalla la has ganado, porque la has ganado, porque le amas, porque le amas incondicionalmente. Entonces, esta lucha no ha sido una lucha, estas discusiones no han sido unas discusiones, han sido por amor, por amor. Por eso todo finalmente llega a una conclusión positiva. Bueno, aquí me está hablando de nuevo en que llega esa prosperidad, ese placer por esa prosperidad en el amor, esa sanación y bueno, pues la persona veo que estás con confianza plena con tu persona especial, con confianza plena. Porque sabes que es una persona que tiene mucha, cuando hay que moverse, se mueve, es una persona con gran sentido común, que le pone ganas a las cosas y bueno, pues esa fuerza, esa energía es la que os lleva a estar juntos. Os lleva a la paz. Porque esta circunstancia de estar en un conflicto, pero en un conflicto importante, un conflicto importante, en el que incluso hemos hablado de hasta depresión, porque se encontraba, ha sido con este drama tan grande, finalmente se encuentra la paz. O sea, fantástico. A ti te veo muy satisfecho, satisfecha, porque discutir a veces es como que habéis estado, uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, aquí veo muchas discusiones, mucho conflicto entre los dos, esta persona quería tomarse todo con calma, darse una pausa y tú ahí luchando, 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 pero con amor, para que esto no terminara, para que entrara en entendimiento y al final, pues claro. Es lo que hay. Le has ganado la batalla. Ahí va. Porque donde hay amor se nota. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Esta persona está sediento de amor por ti. Mira lo que te digo. Y además su amor es muy puro. Muy puro. Y la decisión y la claridad le ha tenido esto. O sea, porque ha tenido claridad. Porque te ama. Porque al final le has convencido. Porque te ama. Por eso no tiene más remedio que hacer planes contigo. Porque sabe que todo va a estar bien. ¿Cómo va a permitir que la persona que le ama se vaya? No puede. No puede. Está totalmente obsesionado, obsesionada contigo. ¿Cómo te vas a estar tú con otra persona? Y además que tú no te lo mereces. Tú no te mereces estar con este cúmulo de emociones. Con esta energía del diablo ahí. Con esa energía tan tóxica. Siendo una emperatriz. Sabes perfectamente que no estaba bien. Que te sintieras como te estabas sintiendo por ser tan cabezota. Por eso, pues ahí está el carro. El movimiento. Dice, venga, que sea lo que tenga que hacer. Porque a esta persona es que te ama. Te ama. Te ama y quiere ser feliz contigo. Habéis pasado momentos tan bonitos. Te ama tanto. Mira. El as de copas. Que no le queda más remedio que ceder y construir a tu lado. Una vida feliz. Veo que es una persona bastante romántica, ¿no? Al menos sus energías. Se le pega buenas reflexiones. Así que la estrella en un principio ya nos estaba dando la señal de que esas respuestas las iba a encontrar profundizando. Porque aquí habían muchas creencias. Esa estrella le lleva a confianza plena en que todo está bien. A que ahí está esa unión. Estaba siendo totalmente guiado hacia ti. Hacia ti. Además, siente una gran pasión por ti. Te ve una persona muy delicada. Es la que tienes que cuidar. Dice, eres tan delicada o delicado que tienes que estar cuidándote. Tienes que estar protegiendo de ti. Está con muchas ganas. Con mucho entusiasmo. Tú date cuenta. Pasa de una circunstancia de dudas. A estar los dos discutiendo. Y finalmente ser esta persona quien tiene más ilusión que tú. Porque se celebre esta boda. Esta unión. Este enlace. Y esto veo que a ti te llena de satisfacción. Porque has tenido que luchar bastante en contra de esto. Y finalmente te va a dar el si quiero. Por supuesto que te va a dar el si quiero. Totalmente decidido o decidida. En donde no veía la posibilidad. Ahora lo tiene totalmente claro. Lo que entra para vosotros es mucho amor. Así que ahí está la templanza. Así que ahí está la templanza. La verdad de lo que siente al final es que contigo es feliz. Que contigo quiere tener esa familia. Porque realmente eres una persona. Eres muy buena persona. Eres alguien con quien puede prosperar. Alguien totalmente independiente. No alguien que tiene que estar colgando de su pierna. Así que toda esta lucha que ha habido. Todas estas discusiones finalmente han sido para un bien mayor. Para que vosotros dos vierais con claridad lo que estaba en la sombra. Le da luz a las sombras. Y cuando nos dice que significa esto. Le da luz a las sombras. Cuando dos personas discuten dicen lo que sienten. Y a veces dices cosas demás. Y luego te puedes arrepentir. O no. Y en este caso. Como las discusiones que habéis tenido. Ha sido con amor. Pues realmente os habéis visto las caras los dos. Os habéis conocido mucho más. El cual esto. Que ha provocado. Que en vez de romper la relación. La haga mucho más fuerte. Por eso llegáis a sanación. Por justicia divina. Y está el sol. ¿Por qué? Porque os amáis. Y dos personas cuando se aman. No tienen más remedio. Que estar juntas. Ha cedido el control. De la resistencia. Ha desaparecido todo. Ahí llega esa armonización. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Y también mucha abundancia. Habéis pasado un momento de transición. Pero a la abundancia llega vuestra vida. Habéis luchado. Habéis conseguido lo que os merecéis. Habéis asumido el lado sabio para poder entender todo lo que estaba oculto. Todas las dudas. Por eso todo esto que es lo que lleva mucha prosperidad. Es hora de expandir este amor. Es hora de encontrar un nidito de amor para los dos. Y ahí está esa transformación. Ahí está eso que no era la torre, la iluminación, la transformación, la iluminación. Llega ahí la comunicación muy importante y esa gran oportunidad que la vida os ha dado. Esa gran satisfacción. Habéis hecho como un campo que le echas fertilizante y el fertilizante como ha sido de amor. Ha salido todo con amor y al final todo queda tan bonito. Porque es como que eso ha hecho falta para demostraros cada uno quién erais. Tras las comunicaciones ha sido algo de éxito. Nos lo estaban diciendo ya que nos lo están confirmando. Ha sido muy importante la forma en que os habéis comunicado para cómo ha terminado todo esto. Y el luchar por la relación hermoso, vuestros deseos se cumplen. Eres una persona brillante, una persona muy honesta. Has tenido muchísima paciencia. Eres una persona talentosa. Muy delicada. Es que tienes tanta delicadeza. Que a pesar de los miedos que has podido atravesar, siempre has estado ahí. Manteniendo la emoción, el amor de ese rey de copas. Por eso ahí cambiáis de ciclo y se van los obstáculos, las acumulaciones. La espera ha terminado.